Ya está en la Argentina, está estudiándose la viruela del mono. También estuvo en la Argentina o está en la Argentina con el caso testigo de Santa Fe o Rosario de la hepatitis fulminante en niños, este chico que por suerte se ha recuperado. ¿Qué pasa en Córdoba? ¿Ha llegado eso o por suerte no? A ver qué nos dice Juan Ledesma, el director del Hospital de Niños. Bien, sí, con respecto a la hepatitis, que están nombrados cerca de 270 casos a nivel mundial, llegó a Argentina, hemos tenido en varias provincias, fundamentalmente Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, Neuquén, casos, un caso paradigmático en la ciudad de Rosario que requiere un trasplante que hasta el momento es totalmente favorable, ha sido exitoso. que no tiene una clara definición del agente teológico, es decir, se habla de un adenovirus en conjunción con el coronavirus y todavía no hay una definición de quién es el agente que la produce. Tranquilidad no ha llegado a nuestro territorio y esperemos que no llegue. De cualquier modo, este tipo de hepatitis, para cerrarte el tema, ¿suele darse con frecuencia a los niños? No, 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 esto es un caso que está, lo que está ocurriendo en esta epidemia a nivel mundial, está estudiándose el agente teológico.